Has de cambiar tu vida, trascender, hacia dónde, subir, pero a qué altura, bienvenidos. En esta ocasión Peter Sloterdijk presenta un manifiesto de la vida óptima, es decir, algo decisivo para todas las morales. Un modelo de vida de automejora, enfocado en ir hacia adelante y hacia arriba, así lo señalaría en su obra Has de cambiar tu vida, uno de los mayores filósofos, esteticistas y estilistas literarios como pensador de relieve de la actualidad. El hombre del hoy en día debe permitirse ir hacia arriba, alcanzar y perseguir aquel fin del mejoramiento de su condición de vida. El querer ser más es intrínseco a la naturaleza del hombre. Los modelos que fomentan la vida de la excelencia y la meritocracia son los que han de prevalecer. El movimiento hacia adelante y hacia arriba es una travesía de la cultura de la excelencia que se puede llevar a la práctica a partir de las propias fuerzas personales, del adiestramiento de la propia voluntad. A mi parecer, el hombre moderno se debe modelar a sí mismo como un todo holístico, pues nuestra nave del progreso no hubiera llegado ya tan lejos si no hubiera sido por tratar de el ir hacia adelante, que significa según Sloterdai, al mismo tiempo un ir hacia arriba. Sloterdai, en el libro que estamos presentando, Has de cambiar tu vida, contesta de muy buena forma la pregunta, ¿trascender? ¿Hacia dónde? ¿Subir? ¿Pero a qué altura? Se interpreta su respuesta como el ir hacia adelante, lleno y no vacío de sentido. Se interpreta como una vía de profundidad, de conciencia y de plenitud. La verdad, en el campo de modelos sociales, como lo entiendo yo, subyace en que se debe creer en la mejora técnica de la humanidad, en la vida de las libertades morales y en la pluralidad, en que el hombre pueda dirigirse hacia adelante o ascender hacia arriba todo lo posible, que pueda ascender sin necesidad de las tensiones verticales que tienen lugar cuando se vive la competencia economicista. Me parece que es importante que toda persona lea esta obra, Has de cambiar tu vida, que enfatiza a su actor, Peter Sloterdai, a lo largo de sus páginas, la preponderancia y la virtud del mejoramiento de la salud y el training, de la vida de superación y excelencia, la vida de la automejora y el desarrollo de la calidad humana, la competencia, la vida de la autorealización. En estos aspectos anteriores se deben vivir como un mandamiento, como un comportamiento que proporciona el fundamento para todo lo que se hace en la vida, para que se produzca finalmente como resultado una tranquilidad de ánimo y la alegría de vivir. El autor así da inicio a un modelo de vida omnicomprensivo, que no es dogmático o anunciado desde lo alto, sino más bien desde la creación estética, desde la forma más radical del prejuicio, el afirmarse en el mundo, que en algunos casos especiales solo haya un paso entre el existencialismo de los perláticos y el existencialismo propio de los acróbatas. Los primeros necesitan apoyo para movilizarse, mientras que los existencialistas acrobáticos necesitan nada más de un impulso para orientarse, que para el filósofo es practicar ejercicio gimnástico y ser partidario de dietas vegetarianas y de ideologías sobre la higiene. Tanto que se trata de los logros de la vida de tipo del virtuosismo o atletismo, del progreso físico, mental, moral y espiritual. La idea del progreso es la idea del hombre como todo holístico, que debe desarrollar todas sus cualidades, desde la bondad con uno mismo hasta la caridad con los demás, pues la primera ética debe ser trabajar por uno mismo y solidarizarse con los demás. En esta filosofía de la salud, el escritor de reglas para el parque humano, explica las razones de los tipos de ejercicio a seguir para mantener la forma y aliviar la vida. Señala en Haz de Cambiar tu Vida, que hallamos el camino de la perfección cuando se suministran las fórmulas inherentes a la eudemonología, lo que es lo mismo en la busca de la felicidad en la vida de la continua autosuperación. La cultura de la excelencia debe estar asentada a través del imaginario colectivo, para que se pueda dar cumplimiento a los comportamientos de superación y ejercitación de la automejora. De ahí la importancia de la educación, para que tome lugar un cambio en mentalidad y paradigma, para que se comprenda que el modo de ser hombre se encuentra en un sistema donde se amplíe las riquezas materiales y espirituales, pues ya no va a estar los modelos extremistas de la derecha o la izquierda, o el ultraliberalismo, que rige la globalización. Se requiere de modelos más complejos y completos, que no provoquen en lo intrínseco la naturaleza del hombre desarraigo, o que imposibiliten el entorno de desarrollo de la ampliación hacia adelante y el crecimiento hacia arriba. Este es el libro que queríamos recomendar, Haz de cambiar tu vida, de Peter Sloterdijk. Se lo recomienda este canal de YouTube destinado a audiolectores. En nuestro canal contamos con cantidades de audiolibros completos que publicamos cada semana sobre ciencia, filosofía, política, historia, religión, psicología, etc. Esperemos que nos dejen sus comentarios, sus críticas y opiniones. Estamos agradecidos por su atención. Este libro lo tenemos en audio. Para solicitudes, recomendaciones, críticas o sugerencias, escríbenos a nuestro email. Que la pasen bien. Un saludo.